Muchísimas gracias por esta oportunidad. La razón por la cual estamos reunidos ahorita es lo que son las mentiras de campaña, en esta época de mentiras de campaña, es porque el consulado americano básicamente ya se está prestando ciertos abusos contra las personas que van a tramitar ahí. Entre ellas están haciendo rechazos múltiples, haciendo que la gente vaya y siga pagando múltiples veces por la misma visa. Otra cosa que están haciendo es el departamento legal cuando se registran quejas, donde se está mostrando claramente una arbitrariedad en la decisión, las están ignorando ya por completo, lo cual es escandalosísimo, puesto que ellos reciben aproximadamente, creo, como unos 60 mil dólares al año más prestaciones. Les pagan muchísimo, bastante bien, para que les atiendan las quejas. Y tengo como cinco quejas presentadas que las están ignorando por completo, ya ni siquiera las están tratando. Antes más o menos las razonaban y de forma no muy buena a veces, había que insistirles un poco, pero ya definitivamente no las están atendiendo, lo cual es un problema. ¡Gracias!